Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miquel Foxconn y estamos en un video más de Moulset Gundam Battle Operation 2 Y el día de hoy vamos a dar información muy importante que se reveló durante los últimos días y más importante durante el día de ayer Ya que este día jueves se nos viene una actualización bastante bastante importante en la que no solamente se va a agregar un mapa nuevo Sino que también se van a nerfear y bufear algunas unidades del juego, por lo tanto esto puede traer varios cambios Para empezar lo más importante y lo que más llama la atención, el día de ayer Bandai Namco mediante su página de Battle Operation 2 Confirmó que el día jueves vamos a disponer de un nuevo mapa y en este caso vamos a tener un mapa espacial Y por fin, por fin, nos hacía falta un mapa espacial porque si bien tenemos mapas espaciales son solamente 3 3 contra 7 de tierra y de hecho los de tierra, no todo el tiempo, pero en las últimas actualizaciones metieron como 3 mapas nuevos Si mal no me equivoco, y como que las peleas espaciales estaban dejándose de lado Por lo que esta vez también, viendo que la mayoría de las peleas espaciales que se suelen hacer son en el interior de la fortaleza Calculo que porque es un encuentro mucho más cercano y son peleas mucho más cómodas De hecho, para mí también, en el interior de la fortaleza es un mapa mucho más cómodo espacial Optaron esta vez por poner una de las colonias destruidas como mapa espacial nuevo Y la verdad que ahí a continuación voy a poner un par de imágenes El mapa se ve bastante bastante interesante Va a ser... por lo que se ve va a ser medio laberíntico Van a haber muchas estructuras, muchos edificios para que los diferentes modesuits se puedan ocultar también Esto da mucha posibilidad a los raids, que son súper frágiles para... No tanto para otros raids, sino también para los propios géneros Que los raids para los géneros son papel básicamente Así que esto va a dar muchas posibilidades para unidades como Gerbera Tetra O puede ser G3 Gundam Puede ser Yakushiki también Va a dar chances para muchos... muchos tiempos de emboscadas Pero también, por cómo está compuesto el nuevo mapa Que es un mapa súper largo, pero es súper angosto Acá los supports van a tener un peso bastante importante Diría que unidades como Super Gundam, Séptimo Gundam, entre otros O sea, High Set Custom también tienen esos cañones cargados súper súper devastadores Van a tener un peso muy muy importante en este nuevo mapa Pero no solamente muchas unidades van a adquirir un peso importante Sino que también van a adquirir mucho peso los pilotos Porque, por lo que se dio a entender Y ojo, quiero decir por lo que se dio a entender Porque quizás, incluso yo, puedo haber entendido mal O quizás se explicaron diferente El mapa va a estar compuesto de dos pisos Uno superior, que va a ser mucho más chiquito Y otro inferior, donde se van a dar las diferentes luchas Y es que, a pesar de ser un mapa bastante chico Creo que es uno de los mapas que más puntos de respawn va a tener Con un total de 6 Esto está bastante, bastante, bastante bueno Lo particular de estos puntos de respawn Es que cuando los querramos tomar Vamos a tener que, obviamente, bajarnos de nuestro model suite Y, mediante una pequeña escotilla Hacer que nuestro piloto entre para tomar estos puntos También va a ir para los respawn Porque si tomamos, o sea, porque si respondemos como piloto Y queremos subir a nuestro model suite Vamos a tener que bajar por esta escotilla E ir a buscar nuestro mecha Así que esto va a dar bastante, bastante O sea, interacciones bastante copadas Porque si ese segundo piso está totalmente separado del de abajo Se pueden dar muchos enfrentamientos de piloto De hecho, los pilotos pueden tranquilamente Tener su propio peso arriba Tomando los diferentes puntos Para que nuestros compañeros responden Así que esto va a estar bastante, bastante interesante Otro dato interesante a resaltar Es que igual que interior de la fortaleza Acá no vamos a tener fuego de soporte Así que va a ser solamente pura habilidad Y puras armas de nuestros model suite Supuestamente se había pensado, mejor dicho En involucrar este fuego de soporte Pero en la misma página se dice que Iba a ser chocante que los láser estén atravesando El interior de la colonia como si nada Así que también, por algo de lore de lo que es Gundam Se tomó la decisión de que el fuego de soporte Va a quedar totalmente excluido de ese mapa Ahora vamos con el siguiente punto interesante El cual son los buff y los nerf De hecho, el nerf solamente se lo lleva una sola unidad Y, perdón por todos los fanáticos que le encante este tipo de mecha Se lo va a llevar el buff tipo volador Supuestamente tiene un rendimiento demasiado Pero demasiado por encima de lo que esperaban Lo cual me parece súper bien O sea, sería un acierto O sea, sería una buena unidad Pero, bueno, en fin Van a nerfear su estilo de vuelo Va a hacer que el estilo de vuelo tenga un uso reducido Y van a hacer que su daño en modo vuelo Sea también ligeramente reducido No sé qué tan ligeramente reducido va a ser todo esto Pero, la verdad que, de mi punto de vista Es una molestia bastante grande Para los fanáticos de esta unidad O para la gente que lo sepa utilizar muy bien De mi punto de vista Si quieren una opinión personal Solamente lo hubiera sacado a que cuando esté volando Tenga activa la armadura de maniobra Porque a veces le das un bazucaso O le das un disparo láser de lo que estunea Y esa habilidad lo súper salva Creo que hubiera sido lo único De mi punto de vista que lo hubiera quitado Pero, no sé Son opiniones O sea, son decisiones que tomaron los desarrolladores En la lista de los buff Tenemos varios candidatos Pero, a diferencia del buff volador No se adelantó nada del cambio Calculo por ser una lista más Más extensa quizás Pero, los, o sea Los moves que entran en el bufeo Son los siguientes El Helgog M Commander No sé que le pueden llegar a cambiar Es una unidad que no tengo Y que no conozco a profundidad El Saikosaku Que sí, por favor Se merece una mejora Quizás solo le aumenten la vida Y le aumenten la distancia de rango del cañón Que para mi gusto El cañón tiene una distancia muy corta Para el tremendo arma que es encima Van a haber mejoras para el G-Line Full Custom Que me parece que se lo merece Me parece que se lo merece Porque desde que salió esa unidad No se la ve casi nunca Así que algo más lo tiene que tener Van a haber cambios también para el Hisat Custom No sé qué cambio se lo pueda hacer Hisat Custom se me hace que es una unidad bastante buena De hecho en espacio tiene un cañón cargado Que es devastador Y si te lo mete Normalmente te rompe el propulsor Y quedas súper vendido Pero quizás tenga cosas que están un poco mal Así que nada Tampoco quiero dar una opinión Tan tan certera De una unidad que no conozco a fondo Van a haber también Cambios para el Full Armor Gundam De tipo B También es otra unidad Que al igual que el G-Line Full Custom No se lo ve muy seguido Así que algún error tiene que tener Calculo O no debe ser muy sobresaliente Va a haber también cambios para el High Mobility Helgog Ultimate O sea el modelo último Pero solamente para su versión de Level 2 Tampoco sé qué es lo que le van a cambiar Sé que anteriormente hicieron cambios En el High Mobility Helgog Así que bueno La versión que le sigue va a tener algún que otro rico cambio Y finalmente Una unidad que yo pedía Y no solamente yo Muchos de los miembros de mi clan También lo pedían Van a retocar al Marasai Y por favor Que le mejoren El cooldown de la pistola O que le pongan cosas más ricas De hecho Uno de los chicos del clan Se ha quejado de que El cañón O sea De que perdón De que la hombrera Tapa la visión Así que Tería un detalle Para que se lo cambien Y bueno Eso es todo lo que sabemos Hasta ahora Recuerden que todo esto Vendrá el día jueves Así que gente Saben que si les gusta Este tipo de videos Pueden dejar su hermoso like Compartirlo Para llegar a las personas También Si son nuevos Y se toparon con este video Los invito a suscribirse Y activar esa campanita Para no perderse Mi próximo contenido Sin más nada que decirle gente Soy Milfots Home Y será Hasta el próximo video Chau chau Un kör구매 F Swift Están Un saludo F metrics естra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.